De modo que nosotros no debemos de estarnos quejando porque nos va muy bien, está peor en otros países, ayer mismo llega el presidente de Ucrania y mi presidente, porque lo estimo, de Estados Unidos y que además me dice constantemente que tenemos que tener una relación con un pie de igualdad y pone en su Twitter, le dice al presidente de Ucrania, bienvenido a América. ¿Qué pasó, presidente Biden, con todo respeto? América somos todos. Y suele pasar que en Europa y en otras partes, cuando se habla de América, pues es Estados Unidos, pero América es el Perú, pues es Guatemala y es Belice y es México. Y yo no digo que se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta es el modito. ¿Cómo bienvenido a América? Vamos a empezar ya por cambiar eso. Es bienvenido a Estados Unidos, bienvenido a México, bienvenido a Perú.